¡Acabar! ¡Aaú! ¡Su-sun-sun-sun-sun! Me desnueces nalgas en el piso y deja que el sudor te ponga riso, pelo liso Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo Me desnueces nalgas como un sismo y dices ¡Sum-sum-sum! Terremoto, seguimos viendo todo lo que prendo a este moto Dime, me vuelvo loco cuando se el bullito El noviecito tuyo tu limón lo toco Porque no sabes que esto no se termina Si te toca mi coco sin tiro la adrenalina Suena a partir de cada cocina Porque tengo más asunto que tu abuelita en la cocina Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Dale palpicio sin pena ir Yo entiendo A la vela si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Cuando te descontrola el sistema Si sientes que este ritmo te quema Y su, 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 su Máinado So, 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 so So, 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 so So, 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 so So, 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 so Everybody to the dance boy 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 I'm so, 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 so Mueve esas nalgas en el piso Indenca que el sudor te ponga riso y el pelo liso Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo Mueve esas nalgas como un sismo Y dices zum, 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 zum Terremoto Estoy moviendo todo lo que prendo este moto Sabes que me vuelvo loco cuando ese bullito chaco y palpa Cuando bien siento tuyo que el limón lo toco Correa con los suaves que esto no se termina Si te pega mi cuerpo sentirá la adrenalina Suena más bien Busca la cocina Porque tengo más asiento que tu abuelita en la cocina Si sientes que este ritmo te quema Que tienes control del sistema Dale pa' el piso su pena y Tom, zum, 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 zum Oye, nena Si sientes que este ritmo te quema Que tienes control del sistema Con esas nalgas en el piso Y deja que el sudor te ponga riso y vuelvo liso Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo Mueve esas nalgas como un sismo Y dices zum, 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 zum Terremoto Estoy moviendo todo lo que prendo este moto Sabes que me vuelvo loco cuando ese bullito chaco y palpa Cuando bien siento tuyo que el limón lo toco Correa con los suaves que esto no se termina Si te pega mi cuerpo sentirá la adrenalina Suena más bien Busca la cocina Porque tengo más asiento que tu abuelita en la cocina Si sientes que este ritmo te quema Que tienes control del sistema Dale pa' el piso sin pena y Tom, zum, 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 zum Oye, nena Si sientes que este ritmo te quema Que tienes control del sistema Con dale pa' el piso sin pena y Zum, 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 zum Oye, nena Oye, nena Oye, nena Uy, zum, 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 zum Oye, nena Oye, nena Pon esas nalgas en el piso Y deja que el sudor te ponga riso El pelo liso Pregate a la paleta que siente el mecanismo Mueve esas nalgas como un sismo Y dices zum, zum, zum Terremoto Sigue moviendo todo lo que prendo este moto Sabes que me vuelvo loco cuando ese bullito chaco y palpa Con loviecito tu y yo con limón lo toco Porque no sabes que esto no se termina Si te pega mi cuerpo sentirás la adrenalina Suena más bien Nunca te fascina Porque tengo más asiento que tu abuelita en la cocina Siente que este ritmo te quema Que tienes control del sistema Dale pa' el piso sin pena y Zum, 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 zum Oye, nena Si sientes que este ritmo te quema Que tienes control del sistema Que tienes control del sistema Que tienes control del sistema Pon esas nalgas en el piso Y deja que el sudor te ponga riso y pelo liso Pégate a la paleta que siente el mecanismo Mueve esas nalgas como un sismo Y dices zum, zum, zum Terremoto Sigue moviendo todo lo que prendo este moto Sabes que me vuelvo loco cuando ese bullito chaco y palpa Con el novio siento tu y yo con limón lo toco Pero tú no sabes que esto no se termina Si tu espérame esto es por sentir la adrenalina Suena más bien Nunca te fascina Porque tengo más asiento que tu abuelita en la cocina Siente que este ritmo te quema Que tienes control del sistema Pa' darle pa'l piso sin pena Y zum, 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 zum Bailador 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 Pon esas nalgas en el piso Y deja que el sudor te ponga riso y pelo liso Pégate a la paleta que siente el mecanismo Mueve esas nalgas como un sismo Y dices zum, zum, zum Terremoto Sigue moviendo todo lo que prendo este moto Sabes que me vuelvo loco cuando ese bullito chaco y palpa Con noviecito tuyo con limón lo toco Mejor que lo sabes que esto no se termina Si te explica mi tupo sin tira la adrenalina Suena papi Busca la cocina Porque tengo más asiento que tu abuelita en la cocina Siente que este ritmo te quema Que tienes control del sistema Dale pa'l piso sin pena Y zum, 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 zum Ayer es así Sientes que este ritmo te quema Que tienes control del sistema Bananas en pa'l piso sin pena Y zum, 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 zum Bailador ¡Kay le too chaco ! Un, zum, 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 zum Bailador Un, zum, 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 zum Teste el trợt